Pero en realidad todos sabemos que la jefa del hogar, la que le da firmeza a la casa y a la familia, son nuestras queridas mujeres, nuestras madrecitas. Celebro este esfuerzo del Instituto de la Mujer y de la Asociación Civil Mariposas AC. Porque cuando una mujer se carga, se llena de amor y de autoestima, hace que sus hijos y su familia sea también más fuerte.